Vayan, vayan y inviten a todos este banquete ¡Vamos! Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Todos están invitados a participar Es un festín que alegra y que un padre nos da Allí está tu lugar Allí está tu lugar Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Aquí no hay distinciones, no puedes llegar En el corazón del padre siempre hay lugar Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Vayan, vayan y inviten a todos este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Sabor Y hasta el cielo no pasamos Vengan, vengan a participar, no, no, tú no puedes faltar, no, tú no puedes faltar Vengan, vengan a participar, no, no, tú no puedes faltar No, tú no puedes faltar Por tu nombre te ha llamado, ven con él a compartir La alegría de esta cena que le ofrece para ti Por tu nombre te ha llamado, ven con él a compartir La alegría de esta cena que le ofrece para ti Vayan, vayan, inviten a todos a este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Vayan, vayan, inviten a todos a este banquete Vayan, que todo está preparado para ustedes Y vayan, vayan al banquete Que está listo para ustedes Y vayan, vayan al banquete Que está listo para ustedes Vayan, vayan al banquete Vayan, vayan al banquete